¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. El Señor nos cuenta en el Evangelio de hoy la parábola del administrador infiel, aquel hombre que había descuidado los negocios de su amo, y cuando el dueño se enteró, le pidió cuentas. Entonces el administrador, con mucha astucia, empezó a ganarse a los deudores de su amo para que luego lo recibieran bien cuando lo despidieran. Y termina el Señor con esta sentencia. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. La enseñanza de la parábola es la siguiente. También nosotros nos encontramos en la situación del administrador infiel. Dios nos ha dado esta vida para que negociemos, y si no lo hemos hecho bien, recibiremos el castigo, y en este caso se trata de la ruina eterna. Ciertamente el administrador es un sinvergüenza. Jesús no alaba esa mala conducta. Lo que alaba es su sagacidad, su astucia, el que haya obrado rápida, audaz y decididamente, con inteligencia. Gracias a eso pudo librarse de la ruina que lo amenazaba. Así debemos hacer nosotros. Nos aguarda el juicio, y la conducta de nuestra vida será la que decidirá nuestro destino. Por eso debemos hacer sin demora lo que esté a nuestro alcance para entrar en el reino de los cielos. No esperemos a mañana para cambiar, hermanos, y para empezar a trabajar en nuestra salvación. El tiempo urge. En cualquier momento el Señor nos llamará y nos pedirá cuentas, y entonces se nos habrán acabado las oportunidades. Pero con tristeza comprobamos la verdad de lo que afirma Jesús. Cuánto se afanan los hombres del mundo por acumular riquezas. Cuánto trabajan por conseguir un mayor bienestar. Cuánta astucia. Cuánta sagacidad. Cuánta inteligencia para obrar el mal. Para conseguir prosperar en este mundo y en las cosas de acá abajo que tarde o temprano se van a acabar. Y por el reino de Dios o por alcanzar una mayor santidad, qué perezosos somos, qué indolentes, qué poco interesados en un asunto tan trascendental. La astucia del mundo debe ser superada con valentía y generosidad, no con habilidades arteras, sino con la gran fuerza del cristianismo, que es el amor. Debemos colaborar con el Salvador con gran diligencia, sin desgana y pereza, y las cosas terrenas deben servirnos de plataforma para conseguir las eternas. ¿Qué distinto sería si los cristianos pusiéramos en el negocio de la vida eterna por lo menos el mismo interés que ponemos en los negocios humanos? Hoy podemos preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Trabajo en mi santificación con la misma tenacidad con que trabajo por las cosas temporales? Eso podremos examinarlo si cada vez más nuestros pensamientos, anhelos y deseos están centrados en Él y en sus cosas. Si para mí los asuntos referentes a mi salvación ocupan el primer lugar, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pidamos a la Virgen que nos enseñe a trabajar con tesón por alcanzar el reino de los cielos, que cada día que pasa, nuestro corazón se vaya desprendiendo de las cosas terrenas y se vaya enamorando más de Cristo. ¡Gracias!